Gracias por ver el video. 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 Yo esto igual lo quiero girar. Tiramos un poco para atrás. Yo ahí. No, no, no. Bien, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. I didn't know I was lost I tried carrying the weight of the world But I only had two hands I hope I get a chance to travel the world But I don't have any plans I wish that I could stay forever this young I'm not afraid to close my eyes Times a game made for everyone Love is the prize So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older For this time I was finding myself And I didn't know I was lost So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older For this time I was finding myself I didn't know I was lost I didn't know I was lost I didn't know I was lost So wake me up Come back to you I didn't know I thought it was Gracias. Universitats acadèmiques i civils, graduats, famílies, personal d'administració i serveis, professors, professores, amigues i amics. Benvinguts, bienvenidos, benvido, ongui a Torri, a aquest acte de lliurament de les ordres acadèmiques de la vuitena promoció de graduats i graduades en Medicina de la Universitat de Lleida. Dono la paraula a la doctora Anna Casanovas. Buenas tardes a tots. Benvinguts a l'acte d'entrega d'estes ordres de la octava promoció. Jo vaig fer l'acte en castellà per referència a vostres famílies. I vaig, d'entrada, a presentar a vostre padrin de la promoció, el doctor Marcelí Bermúdez López. El doctor Marcelí Bermúdez ha sido alumno de nuestra casa. Se licenció en Medicina por la Universitat de Lleida en la promoció de 2001-2006, de la qual obtuvo el Premio Extraordinario de la Universitat de Lleida. En ese momento ja apuntava maneras. Inició su tesis doctoral en el Instituto de Recerca Biomèdica de Lleida, bajo la dirección del doctor Jordi Torres. Y, antes de terminar su tesis doctoral o de defender su tesis doctoral, ya se desplazó a Inglaterra para empezar a hacer sus pinitos. En el año 2014 defendió su tesis doctoral y, antes, durante su trayectoria, mientras estaba haciendo su tesis doctoral, ya le dieron un premio al mejor artículo científico que se publicó en el 2010. Cuando defendió la tesis doctoral, no podía ser de otra manera, también le dieron el Premio Extraordinario en el Programa de Doctorado en Salud de la Universitat de Lleida. Fue mención internacional del doctorado 2014. En su etapa predoctoral y parte de su postdoctoral, estuvo en el Grupo de Ciclo Celular del Medical Research Council de Londres, en el Reino Unido. Y volvió a Lleida y se incorporó al Grupo de Investigación Clínica Multidisciplinaria del IRB Lleida, donde está trabajando, básicamente, en un grupo multidisciplinario, como he dicho, sobre enfermedad renal crónica. Actualmente tiene un contrato postdoctoral competitivo, Juan de la Cierva, y tiene una trayectoria ya muy consolidada por lo joven que es, como investigador principal de dos proyectos competitivos en este momento, y ha participado en otros proyectos. Es autor de varios artículos científicos indexados en revistas de alto impacto internacional. Ha establecido colaboraciones con grupos de la propia Universitat de Lleida, del IRB, grupos que están en el Estado español, Francia, Finlandia, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y Suecia. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Medicina Experimental, en el área de anatomía humana y embriología, y como podéis imaginar, pertenece a mi área de conocimiento, y yo estoy muy orgullosa de tener a Marcelí dentro del grupo de anatomía, porque va a ser nuestro relevo generacional, con lo cual las cosas van a mejorar más. Bien, también forma parte de nuestro equipo, está en el equipo de gestión de la Facultad de Medicina, como coordinador del programa UDL Acompaña, programa Néstor, que ya sabéis que es un programa muy especial de acompañamiento a nuestros estudiantes con necesidades especiales o de cualquier tipo. Yo te voy a dar la palabra, Marcelía, ahora mismo, y bueno, estoy muy contenta, como te puedes imaginar, de que seas el padrino de esta promoción. Gracias. Aplausos Decana, muchas gracias por la cariñosa presentación. Buenas tardes a todos y a todas, vicerectora, decana, jefe de estudios, secretario del Colegio de Médicos de Lleida, compañeros, compañeras docentes, miembros del PDI, del PAS, a mis padres, a mi hermano, a mi pareja, y especialmente a los alumnos y a las alumnas de la promoción 2016-2022 de Medicina y a sus queridas familias. Chicos, chicas, en hora buena, lo habéis conseguido. Ya sois médicos y médicas. Hoy, culmináis una travesía que iniciasteis hace seis años. Durante estos años, habéis afrontado con éxito innumerables retos académicos y personales. Además, desafortunadamente, os ha tocado vivir un periodo convulso, repleto de nervios, temores e inseguridades debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, ahora que no nos ve nadie y estamos aquí en Petit Comité, debemos reconocer que también os lo habéis pasado en grande. Os conozco. Las butifarradas, los agrónoms de ferro, las semanas culturales de la UDL. Culturales, me habéis entendido. Me consta que no os habéis perdido ni una. Para eso están. Un paso de Ecuador mítico en la fonda de Nastasi. Las noches eternas en el Fisure, la Boat y el Biloba. Pero sobre todo, Fisure. Este año lo habéis petado, me han dicho. El viaje de fin de carrera a Riviera Maya o de crucero por el Mediterráneo. Por cierto, veo unas caras muy morenitas. Aquí, donde los veis ahora muy serios y serias, muy elegantes, como personas respetables, se compincharon con un profesor para hacer un examen sorpresa de nivel. El primer día de clase a sus compañeros y compañeras de primero de carrera. ¿Pensabais que no me enteraría? Os recuerdo que sois y siempre seréis mis niños 2.0. Bromas aparte, familiares, enhorabuena. Lo habéis conseguido. Habéis sobrevivido a los estudios de medicina de vuestros hijos e hijas. Sea ciencia cierta que, a veces, no es fácil ser el padre, ser la madre, el hermano o la hermana de un futuro médico o una futura médica. Vuestros hijos e hijas han completado una de las carreras más bonitas y exigentes. A partir de hoy, cuando les preguntéis alguna cosa de salud, ya no podrán utilizar la excusa. No lo sé. Soy estudiante. Aún no me han explicado ese temario. Ventajas de ser monaguillo antes que cura. No os preocupéis. No pasa nada. Don't panic. Esta excusa la hemos utilizado todos y todas en un momento u otro de nuestra vida. ¿Verdad, autoridades? Bromas aparte. Chicos y chicas, es un verdadero honor ser vuestro padrino. Me hace muchísima ilusión estar hoy aquí en este magnífico lugar. La seu bella. Esta catedral es muy emblemática y es uno de los signos de identidad de nuestra querida y amada ciudad. Hace ya algunos años, quizás más de los que me gustaría admitir, estaba aquí sentado como vosotros y vosotras. En aquel momento me acompañaron mis padres, mi hermano y mis tíos. Lo recuerdo como un día muy especial, lleno de satisfacción e ilusión. Espero que lo disfrutéis. Me gustaría compartir con vosotros y vosotras algunas ideas que espero os puedan ser de utilidad en vuestro futuro. Mirad, hay cuatro palabras que se han convertido en los motores de mi vida. Entusiasmo, dedicación, curiosidad y humildad. Repito, entusiasmo, dedicación, curiosidad y humildad. Primera, entusiasmo. Es la energía que nos empuja a diario a ser mejor persona, mejor profesional, mejor amigo, mejor pareja. Escoged una especialidad que os entusiasme y que os motive. Espero y deseo que no perdáis jamás esta energía. Os puedo asegurar que vendrán momentos muy buenos, pero desafortunadamente llegarán momentos no tan buenos. En cualquier caso, nunca debemos perder el rumbo y debemos mantener la mirada fija en el futuro. Durante la carrera, tuve la gran suerte de conocer a varios y varias profesionales que marcaron mi vida. Tres de ellos están sentados hoy en esta mesa. Recuerdo con gran admiración el entusiasmo con el que nos explicaba el temario y aquellos maravillosos esquemas anatómicos hechos a mano alzada en la pizarra. Aún recuerdo las sesiones anatómico-clínicas en las que nos enseñó la verdadera importancia de conocer bien la anatomía para llegar a comprender la raíz de ciertas patologías humanas. Muchos de vosotros y vosotras ya sabéis de quién hablo. Doctora, sus conocimientos, entusiasmo, ilusión y dedicación me cautivaron. Muchas gracias, amiga y compañera. No te emociones porque si no acabaremos mal. Entusiasmo. Segunda, dedicación. Supongo que a estas alturas del partido ya sabéis que para ser médico y médica se necesita un alto nivel de dedicación. Si os acordáis, en segundos dije, estudiad y estudiad mucho desde el primer día. La dedicación a los estudios es crucial porque usaréis todo lo aprendido para salvar la vida de alguien. Debéis crecer como personas y como profesionales de la salud y esforzaros para mejorar. Pero, ojo, que la competitividad no os ciegue jamás. Los profesionales de la salud debemos trabajar en equipo. Equipos que, por suerte, cada vez son más multidisciplinares e integradores. A partir de hoy, mis niños darán el salto a la vida laboral. La mayoría de vosotros y vosotras os prepararéis el MIR para acceder a la formación sanitaria especializada. Otros y otras os iréis al extranjero para formaros como médicos y médicas especialistas. Sin embargo, otros y otras encontraréis otra salida profesional. No os preocupéis. Hay múltiples opciones laborales más allá del MIR. Os lo dije en segundo y os lo repito hoy, el día de vuestra graduación. En cualquier caso, llegarán los contratos, las oposiciones, las plazas y la tan ansiada estabilidad laboral. Y, como dice la canción, vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. La curiosidad es el interés en aprender aquello que no se conoce. Preguntaros siempre el porqué de las cosas. No deis nada por sentado. Y cuestionar lo establecido, siempre bajo una mirada constructiva. Debemos aprender a desaprender y reaprender nuevamente. Repito, debemos aprender a desaprender y reaprender nuevamente. Usa seguro que no es fácil. En la actualidad, vivimos en un mundo en constante cambio y evolución. En el caso de los profesionales de la salud, la actualización de nuestros conocimientos debe ser constante para no quedarnos atrás, no quedarnos desfasados. Recientemente, la actual pandemia de COVID-19 ha roto creencias y paradigmas que teníamos muy arraigados en nuestro día a día. Chicos, chicas, en vuestro caso, cuando se presenten síntomas poco claros o incluso, tal vez, confusos, vuestra curiosidad interna os guiará hacia un diagnóstico certero. En estos casos, puede ser necesario realizar un estudio adicional, no os dé miedo pedir pruebas complementarias si están justificadas. Preguntad a colegas o recopilar una historia clínica más detallada y minuciosa. Entusiasmo, dedicación, curiosidad. Cuarta y última, humildad. Voy a ello. A día de hoy, tenéis una enorme cantidad de conocimientos, es cierto. Sin embargo, a pesar de tantas horas de estudio, habrá preguntas a las cuales, desafortunadamente y muy a vuestro pesar, no sabréis qué responder. En este caso, un buen médico y una buena médica deben ser humildes y pedir ayuda cuando la necesiten. Un simple disculpa, no estoy seguro, no lo acabo de ver, claro, a tiempo, os puede evitar muchos problemas. Chavalines, no pasa nada por reconocer que no lo sabemos todo. Sabéis que yo lo he hecho. Los médicos y las médicas debemos de ser afables, saber escuchar y ser empáticos y empáticas a las preocupaciones de los enfermos y de las enfermas. No podéis ser condescendientes, incluso menos arrogantes. Debéis de tratar al resto como os gustaría ser tratados y tratadas. Entusiasmo, dedicación, curiosidad y humildad. Hoy en día, la mayoría de nosotros y nosotras hemos oído hablar de tratamientos con células madre, de terapia génica, de medicina regenerativa, de medicina de precisión, de impresión de tejidos o incluso de telemedicina. Algunos de estos conceptos eran una utopía cuando yo estudié medicina. Sin embargo, afortunadamente para todos, hoy son una realidad tangible. Los enormes avances de la medicina en los últimos 50 años, junto a otros factores, obviamente, han hecho que la esperanza de vida aumente de forma espectacular. Más de 20 años en el último medio siglo. Por tanto, uno de vuestros mayores retos será que el aumento de longevidad vaya acompañado del aumento de calidad de vida. Compañeros, tenemos trabajo. Los médicos y las médicas del presente debemos tener una mirada abierta al futuro. Son tantas las líneas de desarrollo en marcha que claramente podemos decir que lo mejor está por llegar y que el desarrollo tecnológico y científico nos proporcionará unas herramientas para una mejor calidad docente y asistencial. Los profesionales de la salud debemos dar el gran salto tecnológico, pero cuidadín, no perdamos nuestra humanidad en el proceso. Debemos ser capaces de trabajar en un equipo multiprofesional e interdisciplinario. Debemos tener pensamiento crítico y curiosidad científica. Debemos buscar soluciones para mejorar la práctica asistencial y docente. Debemos utilizar los medios de comunicación a nuestro alcance, hacer divulgación y promocionar la salud y los estilos de vida saludables. Debemos, estimados y estimados y estimadas colegas, tenemos un gran reto por delante, que la fuerza nos acompañe. Una buena referencia, friki, siempre viene bien. Para ir concluyendo, quiero dar las gracias a nuestras familias por estar siempre ahí, en los buenos momentos y en los no tan buenos. Ahora viene cuando me emociono y la liamos. Gracias por el apoyo incondicional. Lo fácil que es hacer la segmentación mesentérica y lo difícil que es hablar de la familia. Bueno, sin vosotros y vosotras, nada de esto hubiera sido posible. Gracias por el apoyo incondicional. Gracias por las charlas de los domingos. Abuelo, gracias por estar siempre ahí, a mi lado, guiándome. Acabaré. Por tu eterna sabiduría, por tu enorme paciencia y por perdurar los errores cometidos. Gracias. Me recompongo. Finalmente, chicos y chicas, reitero mi felicitación en hora buena. Muchas gracias por los momentos compartidos. Ya sabéis cómo y dónde encontrarme. Os deseo todo lo mejor. El mundo os espera. Muchísimas gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 Muchas gracias. por esta magnífica canción y los efectos especiales creo que nos estamos saltando un poco el protocolo pero está espectacular ahora yo misma me voy a saltar el protocolo y voy a llamar he perdido el papel voy a llamar a Judith Verdejo Buenas tardes a todos profesores, compañeros, familiares es un honor para mí poder decir unas palabras en un día tan especial para nosotros por ello quería agradecer a Ana Casanovas ya que me apoyó en la idea de esta sorpresa sin ni siquiera preguntar también a mi familia porque además de darme todo el soporte durante la carrera y en definitiva toda la vida también me ha ayudado a preparar este pequeño detalle para vosotros cuando empecemos juntos este camino sentí miedo de no ser aceptada jamás me pude imaginar la aceptada que me sentiría por vosotros hace tres años fui yo quien recibí una bonita sorpresa y hoy me toca a mí darosla a vosotros todo esto es para deciros que en el momento de que os coloquen las bandas y recojáis las orlas me va a hacer muy feliz poder daros un pequeño detalle hecho básicamente por mi marido para que así os llevéis un pedacito de mí gracias por aportarme cada uno algo que me llevaré para siempre gracias por ser los mejores compañeros estos seis años gracias muchas gracias 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 entonces vamos a continuar yo de momento aguanto el protocol me reservo para el final gracias 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 entonces ahora comencemos el lliurement de las orlas y demano al cap de estudios el doctor Jordi Tarragona que vagi cridando los alumnos de la vuitena promoción hola 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 te vas a hacer un martón de llorar me parece ya te veo ya te veo bueno comencemos el ritual mireu eso es un ritual un ritual siempre tanque una puerta yo abro una otra puerta y en este caso vosotros aunque quizás no sois del todo consciente pero ya no sois las mismas personas que eras el 2016 he cambiado una mica y conforme os aniré cridando porque pujeu de alguna manera os acomiadareu de aquella persona que va arribar fa 6 años os acomiadareu la miro a la miro de aquella de aquella y así a la miro Gracias. 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 Lídia Balcells Soriguera, Noret Ballarin Conillera. Gracias. Gracias. Albert Baronet Nogué, Alba Abbas Santolaria, Judith Verdejo Jiménez, Carlos Caldera Fernández, Francisco Campello Sánchez y Elena Teresa Cortés Benedito. Gracias. 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 Carmen Díaz Noales, Marta Escrivá Planes, José Ferri Ferrer, Jaime Florez Vila, Carmen Fortuña Zebrón y María Isabel García Lorenzo. Gracias. 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 A continuación, Sergio García Mateo, Ainara Garrigo Ramos, María Gaspar Regaño, Samuel Gil Martín, Raquel Gómez Sánchez, y Laura Gómez Pintado Cano. Gracias. 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 Jorge Iglesias Huerga. Gracias. 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 Ana Macayo Martín, Carmen Martínez Navarro, Ángela Matez Real, Ángela Maza Rodríguez, Ana Miarnau Fon y Beatriz Moriche Conde. Gracias. 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 Laura Pérez Limusín. Gracias. 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 A continuación, María Pérez Perea, Paula Ramos Gómez, Tomás Rechi Sierra, Carol Requena Sánchez, Rodrigo Robles Basallo y Gonzalo Roig Ferreruela. Gracias. 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 Pifarré. Gracias. 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 Susana Tomás González, Fabiá Torres Betato, Eva Torres Gonzalo y Claudia Vega Carballo. Gracias. 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 Y para acabar, el último grupo está compuesto por José Alfonso Vega González, Alba Velasco Moyano, Ana Bellón Roca y Marta Vianya Sanz. Gracias. 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 Bueno, bueno, bueno a tots, a totes. A continuació, aquest cap d'estudis crida als alumnes per la lectura del jurament hipocràtic. Des del faristol sortiran diferents alumnes, no ens han dit qui són. Suposo que diferents llengües i tot això, no? Qui en té paper? Si pot deixar-me d'acord? Thank you. Si no el rato... Gracias. 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 En el moment de ser admès entre els membres de la professió mèdica, em comprometo solemnemente a consagrar la meva vida al servei de la humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento del que son acreedores. Nire artea aurrera eramango dut, kontzientziaz eta duintasunez, gaixoaren osasuna eta bizitza, nire lehentasunaak izango direlarik. Respectareio segredo deken konfio ben min. Mantindré en totes les mesures del meu medi, l'honor i les nobles tradicions de la professió mèdica. Els meus col·legues seran els meus xermans. Mantindré en totes les mesures del meu medi, l'honor i les nobles tradicions de la professió mèdica. Els meus col·legues seran els meus xermans. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido, clase e identidad de género o condición sexual. Tien re, un respeto absoluto per la vida humana. Tien re, un respeto absoluto per la vida humana. Aún bajo amenazas, no admitireu utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Aún bajo amenazas, no admitireu utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad. Je fais Je fais ses promeses solennellement librement pour moins une heure Merci 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 C'est comme electricity diré de repente une explosion, une bme de nuits Car C'est comme l'air que revienta contre le m et va gritant contre le vien rompiendo tous les esqu takiej de peau une explosion de l'anime me siento viva y no me tiendra Pulsom Pour moi les juristes marcan le compans La tierra tiembla y estoy sola en este juego, si pierdo vuelvo a amar Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás Estoy segura de que muero en el intento y eso es lo que nos hace brillar En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo en mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad Bueno, a continuación donaremos paso a unas intervenciones desgraduadas Y creen per que puguin dos simpáticos parelles Elena Romero y Guillermo Pérez Y Ramón Górges y Sergio García Gracias Aplausos Buenas tardes Somos Guillermo Pérez Limusín y Elena Romero Sánchez En primer lugar, queremos agradecer vuestra presencia hoy aquí En especial a la Universidad de Lleida A la Facultad de Medicina A la Vicerrectora Al equipo de decanato Ana, Jordi A nuestro padrino Marcelino Al secretario del Colegio de Médicos A los organizadores del evento Colaboradores, voluntarios Y por supuesto A nuestros familiares y compañeros Tanto a los presentes Como a los que nos ven desde la retransmisión en directo Gracias por desplazaros hasta aquí Dedicarnos vuestro tiempo y acompañarnos en este día tan especial Hemos vivido tanto durante estos seis años Que cualquier cosa que podamos decir es insuficiente Pero lo que sí podemos asegurar es que ha merecido la pena Qué orgullosos estarían de nosotros aquellos chicos de 2016 Que con ilusión y también miedo Ponían un pie en la facultad Que sin duda se convertiría en nuestra casa Por ello, esta carta va dirigida a ellos Querida Elena Querido Guille Tranquilo Es normal que tengas miedo Acabas de ser admitido en la Universidad de Lleida Vas a estudiar Medicina Puede que no sea el lugar que tenías planeado Pero te prometo que no te arrepentirás Sé que estos dos años de bachillerato No han sido sencillos Has tenido que darlo todo estudiando Para conseguir los mejores resultados de tu clase Te has visto obligado a rechazar planes con amigos y familiares Pero lo has logrado Has superado la nota de corte de Medicina En septiembre te trasladarás a Lleida Te irás solo Pero allí te vas a sentir acogido Te darás cuenta de que hay muchos compañeros que vienen de otros lugares Y en cambio otros que son de allí Aunque puede que no conozcas mucho esta ciudad Ellos se encargarán de descubrirla contigo Disfrutarás De las vistas de la histórica Seubella Te perderás entre tanto bar de vins Y recorrerás una y otra vez el carrer mayor Entre Boira, Calzotadas y La Plec Te harán sentir como uno más Con los primeros días de clase en la facultad Llegarán las novatadas Donde empezarás a conocer a tus futuros compañeros Aquellos con los que compartirás sudor y lágrimas Hasta el último día No te voy a engañar No va a ser fácil Las primeras clases se harán cuesta arriba Dudarás de ti mismo y pensarás que te puedes haber equivocado Aún así sacarás fuerza y continuarás Porque algo en tu interior sabe que el futuro te depara algo grande Poco a poco te adaptarás a tu nueva vida Clases desde las ocho de la mañana Seminarios hasta tarde Prácticas de anatomía en la sala de disección Y de histología en el laboratorio Los exámenes llegarán Y a pesar de que al principio te parecerán imposibles Superarás todas las etapas Pronto empezarás tus ansiedades prácticas en el hospital Vas a agradecer los momentos de dejar a un lado los libros Para vestirte la bata Calzarte los zuecos Y estrenar tu fonendo Será complicado enfrentarte a tu primer paciente Pero saldrás con una sonrisa al voz de urgencia Cuando sean ellos quienes te animen diciendo Doctor, lo has hecho muy bien Sigue estudiando mucho Que aquí te necesitamos Sois el futuro Sin apenas darte cuenta Te encontrarás en el paso de Ecuador de Medicina Eso significa que estás a medio camino de tu objetivo Será una celebración para recordar Como la butifarrada al inicio de cada curso Y las semanas culturales cada mayo Eventos que son seña y identidad de la Universidad de Lleida Y que te unirán con estudiantes de todos los cursos A estas alturas La biblioteca, la salita Y la unidad docente Serán tu rutina No te exagero cuando te digo Que pasarás más horas allí Que en tu propia casa La cafetería será tu gran aliada Entre las horas muertas de clases Y allí forjarás fuertes amistades Que te acompañarán para siempre Algunos compañeros Se irán de Erasmus Y aunque les echarás de menos Vivirán experiencias únicas Que te encantará escuchar Estoy seguro De que esto que te digo No te lo vas a creer Pero vas a vivir una pandemia En marzo de 2020 Tendrás que confinarte en casa Tres meses Y las clases Pasarán a ser A través del campus virtual Habrá mucha incertidumbre Pero todo el mundo Valorará La gran labor médica Dedicada a los demás Incluso cuando todo se detiene Te sentirás orgulloso De tus profesores Y de tu futura profesión Porque verás Que estarán en primera línea De batalla Para que todo vuelva a ser Como antes Ten paciencia Tras la tormenta Llegará la calma Y poco a poco Podrás volver a la normalidad Para acabar Tu último año De clases presenciales Estás cansado Física Y emocionalmente Pero tus compañeros Y la vuelta al hospital Te animarán A dar el último empujón Casi lo tienes Estás acariciando el final En un abrir y cerrar de ojos Te verás realizando El rotatorio de sexto Y tu trabajo De fin de grado Rotarás por muchos servicios Del hospital Y te empezarás a imaginar Cual será tu especialidad favorita Echarás la vista atrás Y siempre recordarás Con ilusión La primera vez Que te lavaste en quirófano Y la primera vez Que confiaron en ti Para suturar a un paciente Pero te darás cuenta De que en tu recorrido Hasta hoy No solo has aprendido medicina Vas a crecer Como persona Y como profesional Por eso nunca olvidarás La primera vez Que oíste el llanto De un bebé al nacer O cuando acompañaste A un paciente En sus últimos días Porque qué es la medicina Si no eso Curar a veces Aliviar a menudo Y consolar siempre Vas a vivir Momentos irrepetibles Suspenderás Varias Pero también aprobarás Sentirás Que no eres útil Pero también Te felicitarán Por tu trabajo Te caerás Pero también Te levantarás Llorarás Mucho Pero también Te reirás Mucho más todavía Y llegarás Hasta este momento En el que entenderás Que todo lo que has vivido Empieza a tener sentido Y que todo esfuerzo Tiene su recompensa El guía y la lena Que te escriben esto Cuelgan sus pijamas Y fonendos Por unos meses Para adentrarse En la siguiente etapa De sus vidas Vienen momentos duros De mucho trabajo Y sacrificio Pero como hasta ahora Seguirán muy bien rodeados Estas palabras Que escribimos A nuestros yos De hace unos años No tendrían sentido Sin todas Y cada una De las personas Que están hoy aquí Tampoco podemos olvidarnos De aquellas personas Que durante este camino Nos han dejado Y que hoy sentimos Que también Nos acompañan Gracias 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 Por haber sido La red de apoyo y sostén Cuando no podíamos más Gracias Gracias Por ser la fuerza Que nos animaba A dar siempre Un poquito más de nosotros Gracias Por siempre haber creído En nosotros Y sobre todo Por celebrar nuestros logros Como si de los vuestros Se tratase Somos muy afortunados Por eso Queremos pedirles A nuestros compañeros Que se levanten Y os aplaudan Porque esto También os pertenece Aplausos 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 Querido Guille Querida Elena Queridos compañeros Lo hemos conseguido Somos médicos Aplausos 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 ¡Vamos! Lo siento. Buenas tardes. Increíble discurso de nuestros compañeros. Menuda montaña rusa de emociones, la verdad. Ahora mi compañero y yo vamos a narraros nuestras historias, anécdotas, desde primero hasta hoy. Bueno, primero de todo nos presentamos. Yo me llamo Ramón Gorgues, que aquí en el programa, si abrís la lila, sale Gorgues. Y es Gorgues con U, ¿vale? Solo quería decir eso. Tenía muchas ganas. Y yo soy de Llega toda la vida y mi compañero Sergio se nota que es de la Terra. Hola, yo soy Sergio García y soy de Andorra, pero no el país, ¿eh? De Andorra Teruel. Porque hay uno que sí que es de Andorra, del país, y se llama Tomás. Así que Tomás comienza a pagar los impostos. Como veis, todos somos gente de un sitio distinto, que nos hemos unido aquí, en Llega. Podría hablar en el nombre de todos que nuestra llegada fue un símil como el Señor de los Anillos. Bueno, llegas y encuentras a personas que hablan un idioma extraño que no entiendes. Es catalán, pero... Luego, huele a purín, increíble. Un poquito. Y la boira no te deja ver a más de dos metros. En primero, 32 días seguidos de boira. No tantos. Increíble. Un poco más y mordor. A ver, yo, porque soy de aquí, pues claro, ya conozco la ciudad. Pero sí que es verdad, pues que al principio son todo cambios. Que si la uni, que si no batadas, que si la booty... Pues claro, vas mareado 24-7. Y de repente, llega un resplandor y hace ¡pum! Ya está aquí FC. Una pregunta muy seria. ¿Qué significa FC? Llevo aquí seis años y aún no entiendo las siglas. ¿Cómo, cómo? ¿Me repites la pregunta? ¡Ah, qué grande oada! En primero, también teníamos las prácticas de anatomía. Explícalas. A un recuerdo a mis compañeros. Todos felices antes de la primera práctica de disección. Con su bata nueva. Que habían comprado las pizicas para disecciones. Habíamos comprado guantes. Guantes comprados. Pero no estábamos preparados. No. Encima, hacía un olor. ¿Lo recordáis? Yo, mira, que creo que he lido bastantes alcoholes. Pero como ese, se te metía muy adentro. Se te metía, bro. Increíble. Conclusión. Nos hemos sabido adaptar en primero. Como cuando nos enteramos, todos los de la Resi, que podíamos cambiar los tickets de desayuno por cerveza. Desde entonces, no desayuno. A ver, tú quizás no, pero yo vivo con mis padres. Así que, pare y mare, moltes gracias por donarme menjar y sopar y asmorzar cada día. Grande, Mercé. Mercé y Ramón. Pero lo mejor que me llevo de la Residencia es poder haber conocido a mi familia de Cachiporris. Ya en segundo, muchos dejaron las residencias. Comenzaron a vivir cada uno en su piso. Pero te estás llevando el micro todo el rato, ¿eh? Desde entonces, no he visto el piso limpio hasta ahora, que nos tenemos que ir. Sí, la verdad es que lo del piso en la limpieza, tema tabú. Pero lo mejor... No, ya nos conocíamos todos. ¿Dónde estoy? Ya no aquí. Claro. En segundo, ya nos conocíamos todos. Conocíamos cómo funcionaba la universidad, que era la famosa sala. Y ya éramos veteranos de nuestros novatos. No te acerques todo. Que algunos novatos se llevaron algún sardinazo. Teníamos asignaturas como neuro, con nuestra gran profesora Casanovas. Aquí presente. Que se sabía todos nuestros nombres para que fuéramos a clase. Incluso alguna vez podíamos entrar dos veces a clase. Luego, nuestro gran padrino vino a nuestras vidas. Sus historias familiares. Sus consejos de preguntas, que podían entrar en el MIR. Sí, claro. Ya en segundo nos hablaba del MIR. Marcelino. Ya en segundo no. Y cómo no olvidar de la vena cama común. Luego, en el segundo cuatri, llego a micro. Os cuento mi anécdota en micro. En el primer examen me quedé dormido y llegué tarde. Casi no me dejan entrar. Y en el segundo, ya lo sabéis. Casi que no hubiera hecho falta que fuera el examen. No habría probado igual. Es que somos un poco personajes. Yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota mía. Que hacía mucha calor en ese entonces. Y me rapé. Y fue en traje al examen de CMC. Se nota que estábamos estresados. Sí. Y para estrés el primer acoé. Allí el profe preguntándote cara a cara. Ojo el porcelé. Sí. ¿Te acuerdas que nos preguntaba? Venga. No, en serio. Los pares craneales. Hazme la exploración de los movimientos oculares. Claro, allí con los nervios. No me extraña que la gente empezara a santiguar allí. Segundo nos encantó. Porque nos tocó organizar la Semana Cultural. Muy cultural. La mejor semana en la facultad. Donde había conciertos como de plátanos, de lirios, Rita la Cantadora, juegos. Y no parabas de servir cerveza. Nos hicimos ya un curso conocido en la universidad. Sí, buen curso, segundo. Y después de segundo, pues viene tercero. Muy bien. Hay asignaturas como Rayos. Que yo en Rayos vi más gente en la recuperación que el otro día en el Apleg. Por si había alguna duda, la Apleg es otra fiesta en Lleida, ¿vale? Yo me quedo con la V de Victoria de Anestesia. V. Bien. El doctor Sistak es un fiera. Y si no, que le pregunten a Campello con el TFG. O la locura de cirugía, en la que todas las preguntas estaban muy claras. Tanto que ni eran del nivel del curso. ¿Y qué más había? Bro, saca el plan de estudio. Saca el plan, ¿no? Saca el plan. Saca el plan. El plan de Alonso. ¿Pero dónde va? Sí, así, para abajo, para abajo. ¿Ya lo tienes? Sí, era bioética. Dale, dale. Sigamos. Bro, pasamos a cuarto. Ahora viene el puto COVID. Hostia, puto COVID. Entre el COVID y la burbuja Erasmus, nos quedamos representando a la UDL, el club del moco. Eso sí, nos sacamos un máster en exámenes online. O sea, hay que decirlo. Tan, 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 tan. Y llegó la doctora Mías. Y su afición por los tiktoks caseros. Explícalos. No, te explico. O sea, tuve que comprar un albornoz para poder hacer lo de la bata quirúrgica. Pero es que, date cuenta, un albornoz doblado, ¿alguna vez has doblado un albornoz? Yo no. A lo mejor es así. O sea, la bata quirúrgica es así. Como me la pongo, yo cogí así, me daba así. A bailar, ¿no? Y encima está grabado, tío. O sea, se ha mojado. Se ha mojado. No, la verdad es que la época COVID fue muy rara. Y ahora encima viene la burbuja del mono. O sea, yo otra pandemia de estas no las aguanto. Llegamos a quinto. Y volvieron nuestros, eh, volvieron muchos compañeros de Erasmus. Ane, ¿no? ¿Quién es Ane? Como había restricciones, no podíamos hacer fiestas ni tan siquiera clandestinas. Bueno, alguna quizás sí. Bueno, alguna tontorrona. Así que bueno, quinto fue un año raro. Entre exámenes online. Que si ahora puedes ir a clase. Que ahora no. Que ahora tienes prácticas. Que ahora no. Que si tienes que apuntarte al MIR. Que si no, no. Vamos, que del palito hasta las narices. Sí, dejamos quinto ya y pasamos a la chicha buena. A sexto. Donde los ficus de prácticas evolucionamos a estudiantes que nos dejan hacer algunas cosillas. ¿Dónde es? Ah, bueno. Los viernes no estaba muy transitado al hospital, eh. Hay que decir que el bacon queso, tomate. Sí. De la churrería, buenísimo. Muy recomendable. Después de biloba, vamos todos, eh. Que nos deja ya el autobús. Desde tercero salimos a la nube. Con precaución, eh. Como nos dijo una buena profesora. Ah, os voy a contar una anécdota. Grande, Rosa. Ha habido un montón de chicos de sexto de MIR que se han quedado sin MIR por liarla. Grande, Rosa. De repente, en sexto, pues eres el mayor de la uni. Es tu último año. Pasas a ser un casi médico. Que en teoría lo tiene que saber todo porque has hecho ya todas las asignaturas. Entonces, claro, cuando me preguntaban en prácticas, ¿qué decía? Ah, sí, claro. Esto lo hemos dado. Lo que pasa es que justo ahora no me acuerdo. Cómo lo sabía nuestro padrino, eh. La mía era, por ejemplo, ostras, tenía reunión del TFG. Me tengo que ir ya. Sí, tienes que ir ya. Buena excusa esta. Y la de Josu, ¿cuál debía ser? Josu sale. Realmente, podríamos pasarnos toda la tarde hablando de cosas que nos han pasado a este curso. Anécdotas y demás. Pero vamos a acabar con nuestro viaje a Andalucía. Sí, sí, 1.500 euros para ir a un resort con 400 andaluces. Fuimos a Chichen Itza tocando palmas. Sol, soltera te va a quedar, soltera te va a quedar, soltera te va a quedar. Nos hicimos expertos en la diarrea del viajero, golpes de calor y quemaduras. Menos mal que ya tenemos esa neurosis mítica de los médicos y llevábamos un buen pastillero. ¿Te acuerdas que casi hacemos una RCP en el avión? Uf, qué susto, eh. Nah, no pasó nada, solo se mareó, eh. Además, teníamos suerte porque aún no habíamos hecho el juramento hipocrático. Pero ahora ya, unos pajaritos y tenemos que ir ahí, eh. Y también queremos hacer una mención especial a nuestro gran guía espiritual del viaje, Felipe. Sí, sí. ¡Felipe! Vuestros hijos están a una helada del pavo, lo siento. Nah, fue un viaje increíble. Bueno, pero tenemos reunión del TCG. Ahora, en serio, muchas gracias a todos por asistir, tanto a familiares, como amigos, como a los profesores y el padrino. Pero, sobre todo, quería dar gracias a mi madre, mi hermana y Natalia. Gracias por haber venido hoy aquí, porque es un día muy importante para mí. Y, sobre todo, a mis queridos compañeros de clase. Estoy muy orgulloso de todos vosotros y sé que vais a ser unos grandes médicos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Lo mismo, suscribo las palabras de mi compañero y un abrazo muy fuerte a todos. Lleida, siempre será casa vuestra. Bueno, no sé si heu notat, pero aquel faristol tiene una cierta inestabilidad. O sea, que os recomanemos de no depositar más que los papeles. Los papeles, así, sin tocar ni nada, si heu de estar aquí. Y ahora, a continuación, cridemos a las graduadas Seba Torres y Núria Ticó, que lliuraran el obsequio al Padre de la Promoción. Gracias. Gracias. Ahora, pujarán Alba Ávila, Noret Ballarín y Jaime Flores. Lliuraran la orden recordatoria a la de Gana, la doctora Ana Casanovas. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, señora vicerrectora, señor jefe de estudios, señora decana, señor padrino! Es un placer para mí compartir esta mesa presidencial en este fantástico acto. Profesores y personal administrativo de esta facultad, queridos alumnos y ya compañeros de promoción 2016-2022, familiares de los licenciados, señoras y señores. En primer lugar quiero dar la enhorabuena en nombre del Colegio de Médicos de Lleida y en el mío propio a los nuevos compañeros de profesión. También a vuestros padres, hermanos, abuelos, parejas y amigos, realmente este es un momento muy especial y es un día para recordar y para disfrutarlo junto a los seres queridos. Hace seis años llegasteis a la Facultad de Medicina de esta universidad por primera vez para iniciar este inolvidable periodo de aprendizaje que hoy finaliza el de vuestra licenciatura en la ciencia y el arte de la medicina. Hoy más que nunca es bonito y necesario recordar cómo comenzasteis este camino, que os ha llevado a una profesión exigente, dura, pero también bella y gratificante. Si bien hoy era un día esperado en vuestra carrera, a partir de hoy comienza la nostalgia de vuestra época universitaria. Recordad muy bien la vocación que hace seis años os llevó a querer ser médicos, porque a partir de ahora tenéis la mayor de las responsabilidades en vuestras manos, la vida del paciente, del cual vosotros seréis la esperanza. Os encomendará su bien más preciado y más importante, su salud, del cual en ese momento de enfermedad será consciente de su verdadero valor. No le defraudeis. Como decía Claude Beck, cirujano vascular del siglo pasado y padre de la desfibrilación, en ocasiones una persona tiene un corazón demasiado bueno para morir. Unas veces conseguiréis sanarlo, otras no, ya que nuestra base biológica se fundamenta en nacer, vivir y morir. Pero siempre tendréis que acompañarlo, aliviarlo y respetarlo. Os debéis al juramento hipocrático y al código deontológico. Nunca lo olvidéis, leedlos una y otra vez. Basad vuestra profesión en el conocimiento, en el esfuerzo, en el estudio constante, con el foco siempre puesto en el paciente. Sed íntegros, generosos, amables, también con los compañeros de profesión. También sufren. Humildes en los éxitos y fuertes y optimistas en los fracasos, que os darán también oportunidades. Promoved y velad por la razón y la justicia. Defended la profesión. Abrazad el optimismo y desterrad el pesimismo. No os contaminéis con el odio, la soberbia, la codicia o la envidia. Sed científicos y artistas. Y vivid intensamente, con alegría, amor y pasión. Recordad a vuestras familias, padres, madres, hermanos, amigos, los que os han apoyado en vuestros buenos y malos momentos. El orgullo con el que hoy os acompañan, estén o no estén aquí presentes y reconocédselo. También han sufrido a vuestro lado en estos años de carrera. Pasad tiempo con ellos. No volverá. Esto no es una despedida, ya que esperamos poder recibiros muy pronto en nuestro colegio. Porque eso significará que habéis escogido Lleida para marcar un hito en vuestra vida profesional. Recordad que el Colegio Oficial de Médicos de Lleida estará a vuestro lado para daros consejo, para daros seguridad y defenderos cuando lo necesitéis, para velar por la integridad de esta profesión a la que os habéis entregado, para lo que necesitéis. En nombre de la Junta del Gobierno y de todos los colegiados del Colegio Oficial de Médicos de Lleida, un fuerte abrazo a todos, que hago extensivo a vuestras familias. Y, como decía nuestro inmortal Alonso Quijano, recordad que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lacasta. Excelentes palabras. Ahora le doy la palabra a la madre, a la de Gana, de la Facultad, que ha sido la vuestra madre adoptiva y continuará siendo. Y os notaba amb las abraçadas que le heu donat cuando os posaba a las orles. Endavant, Ana. Bueno, primero, perdonad por el atrib, no nos han hecho descuento. O sea, que ya lo reclamaremos que nos hagan un descuento. Bien, a ver, es para mí un honor y un gran placer tener la oportunidad de acompañaros hoy, graduados y graduadas, como representante de la Facultad de Medicina. Si os acordáis, el último día de curso de segundo, probablemente no, pero yo sí, os dije que os acompañaría en esta graduación. Lo que no sabía es que ocuparía este lugar tan privilegiado. O sea, que os lo prometo que es un auténtico honor y hoy estoy especialmente emocionada. A ver, quiero en primer lugar dar la enhorabuena a vuestros padres, hermanos, abuelos, amigos. Y también me imagino que estarán los hijos de Judit. Porque ya, para felicitarles por tener en la familia un médico recién graduado. Hoy es un día muy especial que espero que disfrutéis y que os acordéis. Es muy difícil expresar en pocos minutos lo que hemos vivido juntos. Muchas anécdotas, cosas muy divertidas, cosas no tanto. Pero la verdad es que he tenido la suerte que en esta promoción me habéis acompañado muchos en muchas cosas distintas. Los alumnos internos de la sala de sección, de neuro, me han aguantado y me han soportado. Yo creo que espero que bien. No hayan quedado muy traumados. También a los miembros del Consejo de la Estudiantat, que estáis concentrados todos aquí. Ha sido un auténtico placer ver el compromiso que habéis adquirido con la Facultad de Medicina. Y a todos los que habéis participado, porque habéis participado muchos en muchas cosas. En la jornada de portas obertas, en las jornadas de acollida, en las ferias para dar a conocer nuestros estudios. En fin, gracias a todos. Y a todos los y a los organizadores de las orlas. Han dado la cara aquí Nuria, Noret, Eva y Jaime como unos jabatos. Yo voy a ir en la línea del doctor Bermúdez, porque, no sé, debe ser que tenemos la misma línea argumental. Pero nosotros os quiero hacer una pequeña reflexión. A ver, nosotros las facultades de medicina, estamos ahora los decanos de Cataluña y de España y nuestro equipo, estamos realmente un poco preocupados de qué pasará estos próximos años, ¿no? Porque nosotros recibimos a los mejores estudiantes. Este año, vuestra estimada doctora Pérez, cuando hizo la presentación de la jornada de portas abiertas como coordinadora del grado, dijo, ya sabéis que es muy contundente, dijo, tenemos los mejores estudiantes, eso significa que tenemos las mejores notas, pero eso no significa que ustedes lleguen a ser los mejores médicos. Entonces, claro, hoy es un día de celebración, ¿no? Si ahora os digo esto, parece que os destrozo el día, pero os digo esto porque yo sé que puedo hablar con vosotros de este tema, porque yo estoy convencida que vosotros seréis magníficos profesionales de la medicina. Veréis, cuando uno cree que es el mejor del mundo y que está por encima de los demás, comete muchos errores. Como dice el doctor Mario Alonso Puig, dice que los seres humanos tropizan muchas veces sobre la misma piedra, cientos de veces, y él dice que esto, como ha dicho también el doctor Bermúdez, es por falta de humildad. Yo he tenido el gran privilegio durante mi vida profesional de conocer a gente muy, muy brillante, que es tremendamente humilde. Y la gente humilde tiene la capacidad de preguntar, de escuchar, de pedir ayuda y dejarse ayudar. Estoy convencida que vosotros os tenéis que dejar ayudar durante, por vuestras familias, por vuestros amigos, por vuestros compañeros, que habrán en el hospital, también en los centros de asistencia primaria. Espero que hayan médicos de asistencia primaria, porque si no os dejáis ayudar, difícilmente podréis ayudar a vuestros pacientes. La prepotencia nos aniquila como personas. Bien, el doctor Bermúdez ha hablado y el doctor Lacasta también. Coincidimos todos en el mismo denominador común, la pasión, el entusiasmo, el compromiso. Y además, como tenéis muchos conocimientos y habilidades, pues estáis realmente, todos estos ingredientes juntos, en realidad, os estáis entrenando para ser cada día mejores personas. Habéis elegido una profesión fantástica, que es la medicina, y esta ciencia apasionante os brinda esta gran oportunidad, ser mejores personas cada día. Y si sois mejores personas, probablemente, no probablemente, seguro que obtendréis mejores resultados con vuestros pacientes. Yo no quiero decir más cosas, porque ya se han dicho muchas cosas hoy, estamos todos muy emocionados, pero dejadme que pase a los agradecimientos, porque hay muchas cosas que agradecer hoy. Y todos los días tenemos que ser agradecidos. Pero voy a agradecer, en primer lugar, como ha estado el doctor Lacasta, agradecer al Colegio de Mechas de Lleida, a su presidente, que este año ha delegado al doctor Lacasta, que sabéis que, además de ser secretario del colegio, también ha sido profesor vuestro, un gran urgenciólogo, que por su incondicional colaboración con la Facultad de Medicina y por el regalo que os ha hecho del subcódigo de odontológico, que os aconsejo que lo vayáis recuperando. El agradecimiento más importante para la Facultad de Medicina y para nuestro equipo de dirección va dirigido a vuestras familias. Gracias por haber confiado la formación de vuestros hijos a nuestra Facultad. También quiero agradecer a todo el profesorado que nos acompaña hoy aquí, su dedicación, esfuerzo y contribución durante todos estos años. Bien, supongo que sabéis que estas orlas, aparte de lo que os habéis esforzado, no se habrían llevado a cabo sin el personal de Administración y Servéis, que nos acompaña aquí, a mano derecha. A la tenacidad de Maribel Hilario, ya lo habéis visto, que es un nervio, yo creo que se merece un gran aplauso, Maribel. Muchas gracias a Josep María Santiberi por su profesionalidad. Se toma muy, muy en serio las orlas, desde siempre. Yo doy fe desde que soy decana. Lo hace muy bien. Gracias a Rubén, Óscar, Saray. También quiero dar gracias a David, el secretario del decanato. Casi, casi es mi marido. Siempre está dispuesto a todo y siempre con esa bondad reflejada en su mirada. Felicidades. Felicidades a todos los que estáis presentes y a los que les hubiera gustado acompañaros en este día tan especial. Bien. Estimats graduats i graduades, en nom de l'equip de direcció, del professorat i del PAS d'aquesta facultat, moltes i moltes felicitats. Moltíssimes gràcies, Anna. I ara ja enfilem la part final. Ja sé que fa estona que som aquí, però avui sembla un dia d'aquells de voler atrapar-lo i mantenir-lo i gaudir-lo perquè és un dia molt especial. I aquí dins avui hi ha unes vibracions molt especials. Bé, començaré jo a dirigir-nos unes paraules en nom del rector i de l'equip de direcció de la Universitat de Lleida. Començaré fent agraïments i el primer que vull agrair-li el seu apadrinatge és el Marcelí. Marcelí, moltíssimes gràcies per aquesta magnífica lliçó. He vist que tots els graduats passaven i deien molt bé, molt bé, Marcelí. M'agraden molt les pits. I aquí no t'ho dèiem amb les paraules, t'ho dèiem als ulls. El Marcelí és un gran company. Ell, jo vaig buscar una mica així, m'agrada investigar, no? I el Marcelí quan era molt petit, quan tenia cinc anys, ja volia ser metge. I se li nota, no? Se li nota aquesta passió. Ell diu que volia ser metge perquè volia entendre com funciona el cos, com funciona el cos humà. Em va recordar que jo també volia ser metge. El que passa és que després, per diferents circumstàncies, em vaig decantar per les matemàtiques, però ja ho veieu, sempre estic al mig dels metges. Sempre. Sempre m'he trobat molt bé entre els metges i quan vaig haver de decidir a què aplicava les matemàtiques, vaig dir, doncs, a la recerca biomèdica, a la medicina. I no me'n penedin mai. I així vaig conèixer el doctor Bermúdez, així vaig conèixer el Marcelí, perquè ell venia de tant en tant a explicar-nos els seus estudis, els estudis en malalts renals, la malaltia ateromatosa, i discutíem, parlàvem dels mètodes, de com fer molt ben feta la recerca. I tot això ja s'havia reflectit amb el que ha explicat la doctora Casanovas sobre el currículum del doctor Bermúdez. També li vull agrair, ja ho ha fet la de gana, però jo també li vull agrair, com a vicerrectora d'estudiants, la seva dedicació a tot el programa d'acció tutorial, el programa Néstor, o UDL acompanya. I també, molt recentment, els que vau assistir a la presentació d'aquest programa pilot de salut mental, en el qual la Universitat de Lleida és una de les que ha començat en aquest conveni. I també li vull agrair aquesta seva entrega, a totes aquestes tasques. Ell ho fa molt a gust, perquè està molt bé entre vosaltres. Doncs, un fort agraïment, Marcelí. I també a tots els professionals sanitaris i de serveis que durant aquest període ens han cuidat i ajudat. També volia agrair als organitzadors. Jo no em conec els noms de... Vosaltres va ser l'únic any que he marxat, quan vosaltres vau començar i m'hagués tocat donar-vos classe, però m'ho vaig perdre. I avui, doncs, tinc aquesta... Em sap greu haver-m'ho perdut, però, per altra banda, estic contenta d'haver pogut conèixer-vos, encara que sigui breument. Però, sobretot, haver captat aquestes personalitats que teniu i aquesta dinàmica de grup, no?, que es nota amb tot. I, per tant, doncs, moltíssimes felicitats. Doncs, gràcies als organitzadors, a l'equip de direcció de la facultat. Com hem dit abans, també, aquest és un marc molt especial i, encara que soni així, que ho diem cada any, és un lloc tan entranyable que ho recordareu sempre. Gràcies al grup de Lírios. Ho heu fet superbé. La Sara, l'Alba, la Núria, el Tomàs, l'Àngela. Excel·lent. I encara ens espera alguna interpretació més. Moltíssimes gràcies. Els professors i professores, els òrgans de govern de la facultat, gràcies també per haver treballat amb tota la vostra energia. Es nota, és allò de les llavors, regar, cuidar cada dia i així, al final, al cap de sis anys, hi ha aquesta acollita, aquesta qualitat humana i professional que ells us han sabut transmetre. També als companys d'administració i serveis, que els enyoro molt perquè vaig molt poc ara a la facultat, però ells ja saben que me'ls estimo moltíssim i que sempre estic molt contenta quan us veig. Moltíssimes gràcies perquè sempre feu les coses molt bé i sempre els permeteu, quan alguna cosa no funciona a l'aula, el que sigui, sempre sou allí i sempre ho solucioneu tot. Gràcies. Sempre més amb un somriure als llavis. O als ulls amb el temps de mascaretes, que també és veia. Molt bé. A les famílies, la doctora Casanovas i vostros fills, us ho han agraïcido de tot coraçó i us dono les gràcies per haver confiat en la Universitat de Lleida. Estamos molt contentos de haver venit aquí a vostros fills. Esperamos haver estat a la altura de vostras expectativas. Continuarem al lado de vostros fills i a vostro lado. Com deia Ramón, Ramón Górguez, deia, Lleida és casa vostra, Lleida és vostra casa, la UDL és vostra universitat. Continuarà siéndolo siempre que vosotros queráis. Bé, i ara, doncs, unes paraules als graduats i graduades. Moltíssimes, moltíssimes felicitats. Jo crec que podem estar contents, els que ja som una mica més grans, perquè estic segura que us trobarem, nosaltres com a pacients, i us trobarem, i és que ens arreglareu tot, ens arreglareu la vida i ens confortareu i ens acompanyareu i ens donareu aquests ànims que s'ha vist avui, no?, i que, en fi, que segur, que hi haurà moments que per nosaltres seran durs i vosaltres els fareu més fàcils. Encara que no us hagués conegut a classe, sí que alguns de vosaltres us vaig conèixer quan vam cridar a l'ocieli sanitari i vau fer de rastrejadors i vau fer allò que convingués fer també en moltíssim interès. Vosaltres sou la raó de la universitat, vosaltres li heu donat vida durant aquest temps, inclús en el periode virtual, també, la raó de ser nostra era estar al vostre costat, acompanyar-vos i continuar-vos ensenyant, i aquesta, doncs, és la nostra manera, també, de fer-nos millors, no?, d'intentar aprendre molt per poder-vos transmetre-ho a vosaltres. Això que heu vist aquí, que heu viscut aquí i com es veia amb els que heu arribat de fora, doncs, us demanem que ho pugueu transmetre allà una neu. Deia el secretari del Col·legi de Metges que us convidem a que vingueu a Lleida. Tots no hi podreu venir, segurament, i alguns voldreu estar més a prop de les vostres terres, també, és normal, o en altres llocs, però, i potser estudiants aquí marxaran fora, però sí que, doncs, sapigueu que nosaltres estem al vostre costat i que vosaltres confiem que vosaltres feu d'ambaixadors. Aquesta setmana es presentava un estudi fet per professors de la Universitat de Lleida, el valor social i econòmic de la universitat, i ha sortit també a la premsa, en el qual, en aquells estudis, veu que per cada euro que la Generalitat posa a la Universitat de Lleida, la Universitat en torna a tres a la societat, triplica el valor social d'aquests diners, per tant, això és una de les millors inversions que es coneixen. Ara, doncs, se us obre una nova etapa, ja us hem dit, ja us hem donat totes les recomanacions per ser uns bons professionals i bones persones, no tingueu por d'equivocar-vos, això també us ho hauria de dir jo, apreneu dels errors, feu equip, sigueu generosos, perquè quan un dona, rep molt més del que ha donat, per tant, no es catimeu ajudar els demés, els vostres companys, els vostres pacients, busqueu la millor evidència per tractar els pacients, esteu sempre renovant-vos, aprenent, perquè contínuament, ja ho sabeu, a la medicina, cada dia hi ha novetats, cada dia hi ha resultats nous i, per tant, doncs, sempre s'ha d'estudiar, sempre s'ha de llegir i sempre s'ha d'aplicar aquestes noves treballes. També hi ha una cosa que avui dia està molt així, se'n parla molt en la medicina, que és tractar amb decisions compartides. Amb decisions compartides, doncs, el que vol dir és que deixeu que els vostres pacients participin en les decisions que afecten a la seva salut. La major part de vegades us diran doctor, vostè sap el que a mi em convé, però hi ha altres vegades que els valors de les persones, les preferències, la seva manera de veure les coses, doncs, fa que estigui molt bé tenir-los en compte i també està comprovat, hi ha diversos estudis que ho manifesten, que les persones que prenen part, els pacients que prenen part en les decisions mèdiques, tenen un millor compliment terapèutic i els resultats en salut són millor. També volia aprofitar per recordar-vos la importància de la salut comunitària, també s'ha comentat aquí, i també de l'educació en salut. I avui voldria citar un epidemiòleg que a mi em va agradar molt quan vaig conèixer alguns dels seus articles, el Geoffrey Rose, ja va morir, però ell va ser un epidemiòleg britànic, va escriure un article l'any 85, el títol de l'article es deia Sick Individuals, Individuals, Sick Populations. I aleshores ell en aquest article parlava de l'atenció als pacients individuals i també després parlava de la salut de les poblacions. Ell deia que és necessari cuidar i intentar curar les persones malaltes, però la prioritat hauria de ser sempre el descobriment i el control de les causes de les malalties. Ell posava, ho explicava, dient que la corba, la corba del factor de risc, la corba del colesterol, la corba de l'índex de massa corporal, calia desplaçar-la. Si aconseguíem desplaçar la corba, aleshores això tindria un impacte important sobre les poblacions. I em venia al cap en Geoffrey Rous quan aquesta setmana el pla de salut de la regió sanitària de Lleida, als quals també d'agrair la feina que han fet preparant aquest pla de salut, doncs explicaven els diferents objectius i ens parlàvem d'un resultat que va sortir en els grups de discussió sobre la salut infantil i el resultat que comentaven era que a la regió sanitària Lleida un de cada dos nens i una de cada tres nenes entre 6 i 12 anys tenen accés de pes. Això com ja sabeu com heu estudiat és un factor que a curt termini són molt joves segurament desencadenarà problemes de salut crònics i per tant seria molt interessant poder desplaçar aquesta corba de l'índex de massa corporal. Aconseguir-ho no és només feina dels professionals sanitaris aquí és de tota la societat perquè molts d'aquests factors de risc són conseqüència dels estils de vida els determinants socials de la salut són tan o més importants que les característiques genètiques allò que ens dona la susceptibilitat i per tant reduir les desigualtats socials faria augmentar l'esperança de vida en bona salut de la població i posats a millorar aquests determinants socials o reduir aquestes desigualtats perquè no també doblegar ja que hem doblegat la corba de la pandèmia doblegar la corba de les emissions dels gasos que causen l'emergència climàtica que també és una de les principals potencials causes de diferents problemes de salut en els propers anys bé jo us demano que ajudeu a transmetre aquest missatge a posar en valor la tasca de totes les persones que treballen per una societat més justa defenseu la sanitat i l'educació públiques que s'han aconseguit amb l'esforç de molta gent un país una societat no pot prosperar sense bons professionals de la salut i bons professionals de l'educació recordeu sempre que la societat i les vostres famílies han fet un gran esforç perquè vosaltres avui us hàgiu pogut graduar i tingueu l'oportunitat de continuar amb el MIR i després amb tota la residència recordeu això com l'etapa una de les etapes millors de la vostra vida i recordeu de tornar aquest esforç que les vostres famílies i en general la societat ha posat en vosaltres bé gràcies per aquesta explosió en paraules d'una de les cançons que heu cantat aquesta explosió d'eufòria i de llibertat que avui han vist aquí moltíssima sort molta salut a totes i a tots i ara ja sí senyores i senyors amics i amigues un fort aplaudiment per a aquests graduats i graduades de la facultat de Medicina amb la facultat de Medicina Gracias. 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 Bueno, vale. Viva academia, viva profesores, viva academia, viva profesores, viva membre en cua diveti, viva membre cua divet, sempre siguin flores, sempre siguin flores. Gracias. 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 Gracias.